Hola amigos, bienvenidos a mi canal de youtube. El día de hoy voy a mostrarles cómo pueden ustedes probar la bomba de gasolina utilizando una lámpara de prueba. Una lámpara de prueba muy sencilla como la que hemos utilizado para revisar otros elementos del vehículo y es muy fácil como les voy a mostrar ahora. Ya hemos desmontado en este caso el cojín del asiento posterior y ya hemos accedido a la tapa de la bomba de gasolina que se encuentra acá. Para retirar el conector hay que hacer dos maniobras primero retirar este seguro, este seguro naranja que se encuentra acá porque si no se va a poder sacar el conector entonces lo que hay es que retrocederlo y luego presionar la pestaña, una pestaña que tiene aquí el conector y tirar hacia atrás el conector. Como se darán cuenta, este conector tiene varios cables. Entonces son varios cables ¿por qué? Porque se necesitan tres cables para el medidor de nivel de la gasolina y dos cables se utilizan para el negativo y positivo de la bomba de gasolina. El color vivo, que en este caso es el color naranja, es el que trae los 12 voltios. Y vamos a revisar con la lámpara de prueba que este cable se energiza de dos a tres segundos en el momento que hacemos contacto en el switch de encendido del vehículo. Antes de eso debemos revisar que los cables se encuentren en buen estado, que la integridad no haya sido afectada por el cojín, porque como se encuentra bajo el cojín posterior, pues entonces a veces los cables quedan atrapados y se cortan. Entonces tenemos que revisar que no haya pasado nada de eso. Ok, luego vamos a utilizar nuestra lápara de prueba. Conectamos el terminal negativo a un perno, por ejemplo este perno de acá, que se encuentra al chasis del automóvil y mediante la punta de prueba roja lo ingresamos, lo ponemos en contacto con el correspondiente terminal del cable naranja en este caso y pedimos a una persona que nos ayude a poner en contacto el vehículo. Van a ver ustedes cómo trabaja la bomba de gasolina o cómo debería trabajar. Kevin, por favor, pon en contacto. Uno, dos. Básicamente, como se dan cuenta, en este momento el switch de encendido está prendido y la bomba de gasolina se activó durante dos segundos. ¿Se vio en cámara? Correcto. Entonces se vio en cámara. Vamos a hacerlo nuevamente. Apaga, por favor. Ok. Hay que esperar algunos segundos para poder hacer una segunda activación porque la computadora necesita al menos 10 segundos de estar inactiva para volver a activar el relé de la bomba de gasolina. Ya han transcurrido un poco más de 10 segundos y podemos hacerlo nuevamente. Pon por favor en contacto. Uno, dos. Dos segundos y en este caso, si todo está funcionando correctamente, entonces podríamos probar que la bomba de gasolina, si la bomba de gasolina trabaja, no. Entonces, por favor apaga. Ya, ok. Entonces, se pone el conector, se debe escuchar el click y luego debemos cerrar este seguro. Vamos a proceder nuevamente a poner en contacto el vehículo y debería escucharse un zumbido en el interior del tanque de combustible. Ojalá se escuche en cámara. Ahora, por favor, ponle nuevamente. Sí, sí se escuchó claramente. Se escuchó claramente cómo se activó la bomba de gasolina. Entonces, de esta manera, como ustedes se dan cuenta, es muy sencillo probar si tenemos al menos energía hacia la bomba de gasolina. Si no lo tienen, entonces, en la segunda parte del video voy a mostrarles qué deberían revisar en la caja de fusibles y de relés. La bomba de gasolina está controlada por un relé que se encuentra aquí dentro de la caja de relés y de fusibles del motor. Y aparece con el nombre, aquí dice Fuel Pump Relay, la que se encuentra al centro. Y nosotros deberíamos verificar el estado de ese relé si no existiera voltaje o activación de la gasolina y la revisión de los fusibles en la caja de fusibles. Como ya les he mostrado en los videos anteriores, pues se utiliza esta práctica bombilla, lámpara de prueba. Y voy a mostrarles nuevamente para quienes no han visto cómo se utiliza. Entonces, se pone el terminal negativo en el borne de la batería y utilizamos, por ejemplo, para revisar este fusible, por ejemplo, el fusible principal. Sí se ve claramente cómo se enciende. Vamos un poco hacia la sombra porque está... Sí se ve, ¿no? Y revisamos de ambos lados de los terminales del fusible que queremos verificar su estado y de esa manera sabemos si el fusible está trabajando o no. Aquí también estamos revisando y como se dan cuenta, de ambos lados tenemos que el fusible se prende, perdón, sí que la lámpara se prende, entonces eso indica que el fusible se encuentra en buenas condiciones. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que con esto ustedes puedan revisar sus vehículos y resolver problemas en lo que respecta a la bomba de gasolina. Si no se les prende su vehículo, utilicen una lámpara de prueba sencilla como esta y podrán saber cuál es el inconveniente, si es el relé, si es la bomba misma, si es el cableado, si es el conector y resolver problemas que ustedes tengan en su vehículo. Gracias por ver el video, ojalá les haya gustado, suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima.